Bienvenidos una semana más a CultuTV, el espacio en televisión donde repasamos toda la actualidad y todo lo relacionado a nuestro equipo, la cultural y deportiva leonesa. En el programa de esta semana visitaremos las instalaciones de Debe Schenker junto al capitán Iván González y además tendremos también ocasión de que los niños de la Levina le hagan todas las preguntas que quieren a nuestro jugador del primer equipo, Roberto Carlos. Para finalizar repasaremos los partidos de nuestros equipos en este fin de semana. Hoy nos hemos venido aquí al área deportiva de Puente Castro donde entrenan todos los equipos de la cantera culturalista con Roberto Carlos, jugador del primer equipo. ¿Qué tal Roberto? Muy buenas. Buenas, la verdad pues contento por venir a ver a los niños. ¿Qué de niños? Sí, la verdad que es como que vuelve el tiempo y pues te acordas de todo lo que has pasado. Oye, ¿tú dónde crees que te vas a desenvolver mejor? ¿En la banda izquierda o ahora con las preguntas de los más peques? Pues no lo sé, la verdad que puede salir algo complicadillo por ahí, pero me desenvuelvo bien en las dos cosas. Vamos a ver qué tal y vamos a ver lo que le preguntan los niños de la Levina. ¡Gracias! 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 ¿En qué tiempo empezaste a jugar de pequeño? A ver, empecé a mis 12 años, que el equipo se llamaba Ismael Montes, que era un equipo de mi pueblo y un equipo un poco más pequeño. Cuando eras pequeño, ¿te imaginarías que ibas a llegar tan lejos? Pues, al igual que creo que todos ustedes, es el sueño que yo tenía desde chico y obviamente por eso le dedicaba tanto tiempo a esto. ¿Tú alguna vez te has lesionado gravemente? Eh, no, una lesión muy grave no, pero alguna que me ha llevado unas tres semanas o un mes fuera, sí. ¿Qué prometerías hacer si este año la culto asciende? Uy, pues, si ascendemos celebrar, ¿no? Y luego seguir entrenando y conseguir muchas cosas más. ¿Tú has ido internacional con tu país? Sí, he jugado la Copa América y algunos amistosos también. ¿En qué equipo has jugado desde que eras pequeño? Eh, Ismael Montes se llamó al equipo y ya luego a mis 16 años fui a Blooming, que era el equipo de donde vine ahora. ¿Cuando llegaste a la culto fue una buena experiencia? Pues sí, estaba muy contento de haber venido, de haber cruzado fronteras y, bueno, de ver todo esto, ¿no? Cuando eras pequeño, ¿en qué equipo querías jugar desde pequeño? ¿Cuál fue tu experiencia que querías jugar? Pues, desde pequeño no veía algún equipo, sino que el hecho de ser futbolista, pues, me emocionaba y ahora contento porque estoy aquí. ¿Con cuántos años te hiciste la culto? Eh, con 19, tengo 19 ahora y ya, pues, estoy aquí. ¿Tú te sueles poner nervioso antes de los partidos o cuando estás jugándolos? Eh, en algunos partidos sí, la verdad que sí, eh, te dan esos nervios, pero ya cuando entras a la cancha se te pasa todo. ¿Cómo te quedaste cuando te llamó la selección de Bolivia? Pues, contento, alegre, la verdad que era un sueño también, así como todos ustedes quisieran llegar a su selección, pues, yo también lo soñaba desde chico y era, fue la alegría más grande. ¿Cuál fue tu ídolo de pequeño? De pequeño tenía mucho y, primero, mi padre y luego ya muchos jugadores y cuando iba creciendo iba conociendo muchos más, Messi, Cristiano, en mi puesto, Marcelo, Jordi, Alba, que me vuelve loco con sus jugadas y todo. De marca de zapatillas, ¿qué prefieres, Nike o Adidas? Nike. Si no hubieras sido jugador, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues, me gusta mucho el café, así que tal vez hubiera tenido una cafetería y es otro sueño que tengo. Bueno, estamos con Diego González, el entrenador de la Leviná de la Cultural. Lo primero, ¿cómo les has visto en esta entrevista? ¿Han sido muy exigentes o no? No, no, no. Al final, bueno, los niños con sus cosas, pero bueno, preguntas sobre todo con mucha ilusión de fútbol. Oye, una Leviná es el primer equipo, por así decirlo, el que está más cercano al fútbol once. ¿Qué tal va este inicio de temporada, ya con unas cuantas jornadas? Bueno, bastante bien, mejorando semana a semana y entrenamiento a entrenamiento. Al final, los niños, lo importante es que vengan con la ilusión igual siempre. ¿Se portan bien? Bueno, depende de los momentos, pero bueno, sí, por forma general, sí. Gracias, Diego. Suerte para la temporada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, los descuentos. El Black Friday también ha llegado a la tienda oficial de la cultural y deportiva leonesa, más que Friday, es WIC, porque va a estar toda la semana. Estamos con el responsable de tienda, con Alex. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, descuentos muy atractivos, hasta el 50%, equipaciones de la pasada temporada, ropa de viaje. Cuéntanos un poco, ¿qué tal está yendo? Pues la verdad es que bastante bien. Es una idea que nos surgió este año, el intentar ampliar una semana entera en muchos productos, hasta el 50%. Y de momento, como ya he dicho, está saliendo muy bien, tanto aquí en la tienda física como en la tienda online. Entonces, pues nada, animo a la gente a que siga comprando, que los descuentos están muy bien. Las compras que se pueden hacer aquí físicamente o también online, vemos las equipaciones de la pasada temporada, pero por ejemplo, también las equipaciones de la actual, con esta, por ejemplo, jugó la cultural el otro día en Valladolid. Y las nuevas, tanto la blanca como la granate, llevan también, quizás no tanto descuento, pero también llevan descuento, ¿no? Sí, además, como comentabas, con la equipación negra, que la hemos sacado justo para el Black Friday, aprovechando un poquitín también el color, y para que todo el mundo, aunque sea de esta temporada, también pueda intentar acceder a un precio más económico que el que tiene durante el resto de la temporada. Y además, aparte de las equipaciones, hay que decir que también es una buena oportunidad para sacarse el abono de media temporada, ahí también hay descuentos, ¿no? Sí, es otra novedad que hemos hecho este año, hemos sacado una serie de abonos de todas las categorías en todas las zonas del campo, al 50%, para que todo el mundo, tanto en la tienda física como en la tienda online, pues pueda venir al campo y animar a nuestro equipo. Bueno, pues durante toda esta semana, desde aquí, desde CultuTV, lo remarcamos, ¿se puede la gente beneficiar de esos descuentos? Eso es, nosotros les animamos que acabamos el jueves 5, entonces ya queda poquitín y que todo el mundo, cuanto más sumemos, pues mejor para todos. Vuelve el fútbol al estadio Reino de León y atentos al horario de este fin de semana. Será partido el viernes, a partir de las 5 y media de la tarde, viernes 6, día de la Constitución, el encuentro que medirá a la Cultural y Deportiva Leonesa y al Salamanca Club de Fútbol UDS. Además, este partido ha sido determinado como mediodía del club. En este caso, los abonados plus podrán acceder al encuentro con su abono, de manera habitual. Serán el resto de abonados los que deberán adquirir un suplemento específico, 5 euros para niños hasta 14 años en todas las zonas del estadio, 10 euros en fondos, 12 euros en tribuna y preferencia este y 15 euros en tribuna y preferencia oeste. Además, con la adquisición de este suplemento, existe una promoción exclusiva para recoger invitaciones para el día del encuentro que cerrará el año en el estadio, que será el día 22 frente al Atlético Sasuna. Los abonados plus podrán recoger esa invitación para la misma zona del abono que se han presentado a partir del día 10 de diciembre en las oficinas. Y los abonados no plus podrán recoger dicha invitación en el momento de la compra del suplemento, también para ese encuentro frente al filial del Atlético Sasuna. Además, recordad que ya tenemos horario para el partido de la Copa de Su Majestad el Rey y será el próximo jueves, día 19 de diciembre, a partir de las 7 de la tarde, en el estreno de la cultu en la Copa de Su Majestad el Rey. El almacenaje, la distribución y el transporte tienen nombre propio en León. Loan Spain, centro neurálgico desde el cual se trasladan, dentro y fuera de nuestras fronteras, todo tipo de mercancías. Una empresa muy ligada a la cultural que puede presumir de pedigree y de un prestigio tan trabajado como merecido. Loan Spain es una empresa que se dedica al transporte, a la logística, y que está basada en varias empresas de transporte y distribución a nivel mundial y a nivel nacional. Trabajamos la paletería, la paquetería, bueno, ya veis el bollón que hay aquí de ruidos y demás. Y representamos en León a varias marcas de transporte. La más importante que ya conocéis, que es Debesenker, es una multinacional alemana, la Renfe alemana concretamente, que tiene en todo el mundo franquiciados como nosotros, o delegaciones, y que distribuyen mercancías de todo tipo por aéreos, marítimos, internacionales... Los que también distribuyen y trasladan alegrías, en este caso a sus aficionados, son los jugadores de la cultural. El capitán Iván González bien sabe lo que supone que una empresa con galones arrime el hombro para apoyar al club de todos los leoneses. Sí, sabemos que es una parte muy importante para nosotros, nos ayudan, bueno, pues en el tema de sponsor y también el tema económico. Y bueno, pues cualquier ayuda para la cultural es buena y bueno, pues de gente tan grande como donde estamos hoy, pues bueno, más que nunca, pues agradecerles tanto la plantilla como cuerpo técnico, como todo el club, pues le agradecen todo el esfuerzo que sabemos que es muy grande y mucho cada año, pero bueno, ahí siguen con nosotros y ojalá se los recompensemos. Loan Spain es para siempre parte de la historia de la cultural. Una de sus empresas asociadas, Debeschenker, lució en las camisetas culturalistas en la memorable temporada del ascenso a segunda división. ¿Cómo olvidar aquellas camisetas de color rosa? Yo creo que fueron las más bonitas, creo que además fueron las que más se vendieron y bueno, yo creo que además les dimos mucha suerte a la cultural con poner a Eisenker. Yo creo que influimos en algo, ya se lo digo yo a la gente. Si alguien vivió con pasión aquel ascenso fue el capitán. La publicidad de Eisenker brilla con luz propia en sus recuerdos de aquella temporada. Repetir la gesta es el deseo de todos. Sí, la verdad que bueno, pues al final su marca para nosotros es muy importante, como tú has dicho, cada vez que los mencionas te acuerdas de la publicidad del ascenso y bueno, pues tienen un muy buen recuerdo. Y ya que estamos muy cerquita de las navidades, le pedimos a Iván que desde Loan Spain envíe a los culturalistas una caja imaginaria, un regalo con los siguientes ingredientes. Metería ilusión, metería apoyo, metería tranquilidad y metería ánimo, fuerza y felicidad. La cultural y Loan Spain, transmisores de ilusión. Que los buenos deseos lleguen a su destino. Muchos de nuestros equipos no tienen encuentro esta semana debido al puente de la Constitución y de la Inmaculada. Así que vamos a repasar los partidos que tienen nuestros equipos este fin de semana. En primer lugar, el primer equipo que jugará su encuentro, recordad, el próximo viernes a partir de las 5 y media frente al Salamanca en el Estadio Reino de León. Por su parte, en categoría juvenil, estos son los encuentros de nuestros equipos. El juvenil A visitará Zamora para enfrentarse al Zamora Club de Fútbol. Igual que el juvenil B, que lo hará el mismo viernes en vez de las 11 y media a las 2 de la tarde. En regional cadete, el cadete A, recibirá al Fútbol Peña el sábado a partir de la 1 de la tarde. También encuentro para nuestro infantil regional, que recibirá al Diocesanos el viernes a partir de las 12 y media en el área deportiva de Puente Castro. Pocos encuentros también para nuestros conjuntos. En categoría fútbol 7, partidos que estaban pendientes, que se habían suspendido. En 2ª Provincial Benjamines, el Benjamín B, que visitará las instalaciones del nuevo recreo industrial el viernes a las 4 de la tarde. En Prebenjamines, nuestro Prebenjamín C, que visitará la Casa de Asturias en León. Este encuentro será el lunes, que también es festivo a partir de las 4 y media. Y en la Liga Mini, el partido de nuestro conjunto, la cultural y deportiva leonesa Mini, recibirá al Puente Castro el miércoles a las 6 y media de la tarde. ¡Suscríbete al canal!